Con una mujer íntegra, una mujer que ha dado todo lo que tiene y todavía tiene para dar, con 89 años. Le digo, ¿cuánto? Me dice, ¿cuánto querés que tengo? Y le digo 80, 89. Mire, mirela, mire, mire, 89 y vino, ¿quién la trajo? El Jotita la trajo, vino sola, ¿cómo está? No, 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 no. Y él fue el que me invitó. Ahora yo pregunto, ¿por qué me invitaron? Porque es una figura destacada en lo que ha hecho durante gran parte de su vida. Sí, los últimos años. Está bien, los últimos años. Los últimos 36, 37 años. Bueno, es casi una vida, la mitad de una vida. Y estoy junto con mis dos compañeras que hemos trabajado juntos estos años, que las voy a nombrar porque tengo que nombrarlas. A Norma Castro y a Negrita Güell. Las tres hemos luchado, pero no solas tampoco. Siempre hemos luchado con gente que nos apoyó. ¿Cuál es el nombre completo suyo? El mío es Estela, Estela Ruiz de Belliú. Está bien, Estela Güell de la Negra, la Negra de Belliú, la Negra... Negra, Negra, la Negra de Belliú. ¿O conocís con mi hijo? Sí, por eso. Por supuesto, por supuesto. Yo conocí a tus padres, mi mamá conocía mucho a tu abuelo, de Valcheta. Claro. Yo soy nacida y criada en mi pueblo. ¿Nacida y criada? Nacida y criada en San Antonio. Qué bravo. Y estoy muy orgullosa de mi pueblo. Pero sí. Muy contenta. De otro pueblo, de otra época. Bueno, pero todas fueron las épocas lindas. Sí, sí, seguro. Está bien. Mirá que debe ser la primera... Me parece muy bien eso que se diga. Vivamos ahora la época linda de ahora. Claro, claro. Si antes era sufrimiento también. Sí, pero... Faltaban cosas. Sí, pero... Como uno no tenía en esos años mucha ambición, teníamos que ayudar a la familia. Vos sabés que yo vengo de una familia muy humilde. Pero eso es una familia... Mi primer familia. Que si yo me fuera hoy y mañana vuelvo del más allá, quisiera la misma familia. La misma familia. Diez. Mi papá, mamá. Y somos diez hermanos. Diez hermanos. Y estoy muy orgullosa de mis padres. Muy humildes. Pero nos enseñaron lo que era a trabajar, cumplir. Después el respeto hacia los demás. Viste, es... Todo... No habremos equivocado en estos largos años, va yo. Pero bueno, pero nunca fue queriendo. Pero yo de la familia... Mi primer familia. Y única. Sí. Y única. Sí, yo hablo de mis padres y... Se me quebra la voz. Hablo de mis hermanos. De los cinco que ya perdí, me quedan conmigo, son... Quedaron cinco. Cinco. Viste, sí. ¿Y dónde vivían? Nosotros... Mis padres vinieron de Valcheta en el año 26. Sí. Con las tres hermanas mayores. Una, la mayor va a cumplir, que está en Cipolletti, en abril, cien años. Ah, bueno, pero son de larga data ustedes. No, se me murieron una hermana joven, la primera, que era enfermera. Bueno, pero ahora las otras se fueron con una edad más o menos. Cien años. Va a cumplir cien años. Cien años, casada, con su primer matrimonio, con Pocay, que vos sabrás... Conocido, a Rubén. Claro. Porque él se crió con nosotros, después siguió, después se vino a la gruta, se fue así polético, después que hizo el servicio militar, se fue, que yo lo tenía en mi casa, y se fue ya con la mamá, y la mamá ya tenía dos hijas grandes, bueno, y se quedó, allá se casó, trabajó, anduvo muy bien en su trabajo, se hizo en una primer casita en las grutas. Pero ustedes, cuando papá vino de Valcheta, ¿dónde se instaló? ¿Dónde era la casa? Bueno, cuando vinieron ellos de Valcheta, yo todavía no había... porque yo nací en el 29. Tres años después. Ellos vinieron al 25. 25, cuatro años después. Después nació otra hermana más, que era la señora de Lomburu. Claro. Que también ya hace unos años que se nos fue, y bueno, después en el 29 nací yo. Y me acuerdo, sí, en las casas que hemos vivido, yo tengo noción de la casita que vivimos, todavía existe. Y está acá en el Bajo de la Marea, ¿cómo te podría decir? ¿Dónde está la fábrica? Sí. Que ahora también ya está todo edificado eso. Sí, claro. Que está en un consultorio de los médicos, está enfrente. Bueno, en esa casita que todavía está. Todavía está esa casita. Yo, esa casita, ya todavía está. Yo tenía en ese entonces cinco, seis años. Y hay un vago recuerdo de eso. Sí, sí. Yo me acuerdo lo que era mi pueblo. Mi papá trabajaba en esos años, cuando entraban los barcos, trabajaba en la barraca de Lausen. La barraca de Lausen. Y cuando entraban los barcos, trabajaban 24 horas, porque los barcos descargaban y, viste, era así. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros íbamos, cuando tenía que hacer el turno de noche, nosotros le llevábamos la vianda hasta la barraca de Lausen. Sí, sí, sí. Siempre íbamos de a dos, dos hermanos. Ajá. Bueno, viste que... ¿Y la escuela a las seis? ¿Eh? ¿Las seis, la escuela? En la escuela, seis. Yo hice los, en la primaria, que es el título que tengo en la primaria. Claro. Bueno, sí, hice las seis. En las seis. Bueno, y ya... ¿San Martín estaría? ¿Quién estaría en esa época? En la escuela estaba, sí, San Martín estaba, que era el director. Claro. Sí, sí, sí. Después, la señora de Sar. La señora de Sar. También. Estaba la maestra García, estaba la de Guerreño, la de Carranza. Uy, pero qué memoria tiene esta mujer. Sí, sí. Está impecable. No, no, no. ¿Me deja unos mensajitos? Unos mensajitos que... A ver, escuchemos. Uno, dale. Acá, de parte de Lidia, le dicen muy feliz día. Una amiga. Lidia. Y dice, ¿quién le dio permiso para que ande a esta hora? Claro. Ya es grande para andar a esta hora. Sí, ya no le dije... Nadie te va a rendir cuenta. No, pero es una amiga que, más que amiga, algo muy, ¿viste? Porque cuando yo he tenido problemitas, siempre está para acompañarme. Lidia. Lidia. Ay, qué hermosa. Sí. No, yo tengo un grupo de amigas muy, pero muy bueno. Bueno, estábamos por la escuela 6. Porque yo creo, además, que la gente, más allá de todo lo que hizo, en los últimos 36 años, 37, conocer un poquito más, obviamente, de... De mi vida. De su vida. Bueno, yo me casé con Benú. Bueno, llegamos hasta ahí, terminamos la primaria. La primaria. Hasta las dos estamos, mano a mano hoy. No, después... Después de la primaria, a trabajar. Trabajar, a trabajar. ¿A dónde? Ya te digo. El primer título que tengo, a los 10 años, de niñera. Título, ¿viste? Sí, sí, sí. Y después trabajaba. En casa de familia tuve una patrona muy buena que me enseñó a cocinar, porque mi mamá nos llevaba a donde precisaba así. Y le decía, yo quiero que le ayude, que le enseñe lo que sea usted, le enseña. Después nosotros teníamos muy respeto en nuestro trabajo. Y siempre trabajamos con familias, así como respetábamos nosotros, nos llegaron a querer. Claro. Yo a ese matrimonio, que fue Piri, con la de Aedo, no sé si te voy a... Sí, sí, sí. Bueno, con Luisa, el primer hijito, yo se lo crié hasta los 5 años. Qué guapo. Viste, bueno, yo después soy madre soltera, muy jovencita. Yo tengo orgullo por mis padres. ¿Madre soltera en esa época? Madre soltera, sí. Mis padres, cuando mi hija, nació mi hija, no, lógico que fue indigusto, no voy a decir que no. No, pero aparte era normal en esa época, claro. Bueno, pero ellos me dijeron, Pocay se crió con nosotros, porque él perdió a su papá a los 3 años. Y lo criamos nosotros, mi papá. Porque el padre, cuando se fue a Buenos Aires, se lo encargó mucho a don José, a papá. Que no, que le cuidara el hijo porque él no iba a volver, en el año 43. Y cierto, no volvió. Y en la época, ahí se crió con nosotros. Y en la época en que uno tenía muchos hijos, pero era más criado. Más criado. Y los hijos, los vecinos eran hijos de sí. Claro. Era así. Sí, sí, sí. Y con los vecinos, los que éramos. Bueno, eh... Bueno, yo esa hija la crié, que estoy muy orgullosa de ella. Claro. Claro, porque fue una buena hija, fue buena nieta más que nada, buena sobrina, mis hermanos, mis hermanas me ayudaron mucho a darle un estudio. Yo ya estaba casada cuando yo ya empecé a estudiar y eso. Bueno, estudió obstetricia. Ajá. Bueno, después, cuando me casé, tengo el varón que es Alberto, que vos lo conoces. Claro. Yaca. Yacaroy. Yacaroy. Yacaroy, sí, cómo no. Y bueno... Acá lo conocíamos por los apodos. Por los... Claro. Y ese apodo se lo pusieron los dos. Y yo dije, los dos hijos de Ángel Domínguez. Ah, sí. Por un, sobre todo, que yo lo he dicho largo acá. Claro, Yacaroy, sabe, bonito de largo, claro. Me dice Adriano Sordica, yo entre Leú y él en Bahía, esta mañana. Me dice, va a ir la negra a Belluga, así rápido. Le digo, espera, a ver, déjame que me acomode, porque le viene la cabeza. ¿Cómo? La mamá de Yacaroy. Ah, sí, no, no, ahora ya está. La mamá de Yacaroy. A ver, un mensaje más. Abrime, por favor. Un mensajito más. A ver, dale. Sandra Neman le dice que le manda un saludo y que la quiere mucho. Gracias. Sandra. Bueno, mandamos un beso. Sandra. Un beso para vos también, ¿eh? Un beso grande. Sí, sí, sí. Bueno, este... Y bueno, me casé, ya no trabajé para afuera, porque mi marido trabajaba en la de Estado. Claro. Viste, pero yo aprendí, salieron las máquinas NETAC, con mi cuñada, con Amelia Tavosi, aprendimos a manejar entre las dos, con unos libros y eso. Sí. Trabajar para, tejer para afuera. Claro. Cuando yo fui operada de un cáncer hace treinta y tantos años, cáncer de mama, que gracias a Dios todavía estoy, la luché mucho, pero estoy. Bueno, tuve que dejar la máquina, pero como había ido a aprender corte, aprendí también a coser para afuera, siempre ayudando, porque teníamos allá, Carol, lo hicimos estudiar. Claro. Que es este, 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 al Dimensor, que él está viviendo en el Lago Pueblo. Qué lindo lugar. En un lugar muy lindo. Él se fue desde que se recibió, se fue a hacer trabajo siempre en la línea sur, porque no tuvo la suerte de acá conseguir trabajo cuando vino con el título. Claro. Mi hija tampoco. Tampoco. Qué cosa, ¿no? Mis dos hijos, que son sanantoñenses, nunca conseguían trabajo, no. Qué cosa, je. Pero uno de esas cosas las dejó pasar, ¿viste? Porque, bueno, no fue, no fue. Pero muchas veces duró, ¿eh? ¿Y dónde se conocieron con su marido? Él vino de Ramos, él vino de Ramos en el año treinta y dos, treinta y tres. Nos conocimos cuando yo iba a sexto grado. Ah, claro. Claro, a sexto grado no. Bueno, en ese entonces, como con Tito Guiles fuimos compañeros de colegio, con uno de Rivera, Oriana. Oriana. Claro, y muchos, con muchos chicos y chicas. A mí me encanta cuando viene gente que tenemos nota, me encanta que nombren apellidos, porque una gente asocia enseguida, dice, ay, mirá lo que está diciendo, sí, 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 me acuerdo, que Oriana, que San Martín, que Carranza, que la ciudad de San Pallo. Y la ciudad de San Martín y Lagaldo, hicimos los siete años de primaria juntas, ¿eh? Siempre, porque íbamos, bueno, un grupito en esos años que, este, con René Negro, también, que son de acá, ¿viste? Y muchos, muchos más. ¿Era chiquito San Antonio? Era chiquito. Era chiquito. Era lindo. Era lindo. Ahora está más lindo. Sí, claro. Está lindo, San Antonio. ¿Y dónde iban a bailar? Bueno, nosotros por ahí, según, en el Independiente, en el Racing, pero siempre con la cola al lado. Ah, el control. Las viejas. La vieja al lado. A mí, mi mamá, y no sé si se acuerdan de la viejita Dominga Yasser. Sí. La mamá de Yuyo, de Cuancho. Las dos viejas, firme. No había, y tenían el ojo más largo. Sí, viste. Algunas llevaban el tejido. No, tanto como eso no, pero no nos aguantaban las viejas. No, uno, de todas las cosas que uno pasó, que tuvo que trabajar, teníamos esa libertad, de que nos llevaban al baile, y eso, bueno. Yo después que me casé ya, a mi viejo le gustaba mucho la música, muchísimo. Pero el baile no sabía. Así que yo, cuando me casé, sabía. El amor todo lo puede. Sí, todo lo puede. Y uno resigna cosas por el amor. ¿O no? ¿Qué te parece? Yo resigné. Ahora, yo siempre digo, yo lo quise mucho, muchísimo. Pero él me quiso mucho más. Qué lindo. Mucho más. Qué lindo. Sí, es cierto, es cierto. Porque yo comprobaba. Yo siempre tuve carácter. Íbamos a hacer algo, y yo decía, mirá, viejo. El rebueno atrás, me imagino. Bueno, y él me decía, no, vieja, ¿por qué? No, mirá, mejor así. Bueno, viejo. Yo iba a hacer lo que yo había visto. Bueno, en el último bloque vamos a ver a conocer todos los llamados, los mensajes que tengan que ver con lo del gobernador. Sí, para aquellos que, obviamente, no querían mezclarlo con la nota con nuestra señora. Y una de las cosas que yo quería reconocer entre tantas mujeres, creo que hablé de Julia, hablé de... Y en la parte educativa de Lita, lo que significa Lita para la educación, Lita que recién se comunicó, que está viendo, entre las grandes mujeres que ha tenido este pueblo. Así que nos alegro mucho de los mensajes. La enfermera de las grutas. Sí, 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 sí. Yo, aparte de haber trabajado... Desde el 77, que en octubre del 77 empecé, yo era una católica pasiva. De ir a misa y salir y nada más. Pero vinieron unas hermanitas, que también es lindo que el pueblo las reconozca, las hermanitas de Nuestra Señora Sofraquio, que ellas nos veían, los grupos que nos juntamos después, entonces empezamos a tenerse a contacto y se formaron grupos distintos en la parroquia. Claro. Y después a las grutas, yo con una de las hermanas iba mucho. Formamos un grupo muy lindo en las grutas. Y tengo muchas amigas como Negrita. Qué lindo. Sí, yo tengo muchas, pero muchas amigas que todavía cuando nos vemos, nos acordamos de todo lo que hicimos. Porque siempre una sola persona no hace nada. Dos tampoco, tres tampoco. Pero cuando se reúnen... Y que no hay grieta. Claro. ¿Viste? Que no hay grieta. Que no hay grieta. Genial. No, ¿viste? Sí, sí. Bueno, trabajamos. Qué lindo. Lita también. Lita mismo. De San Antonio. De San Antonio, lógico. ¿De qué vamos a hablar? Lógico. De lo que nos acordábamos y eso. Bueno, nacieron los chicos. Al marido no le gustaba bailar. No fui, no fui. Yo te voy a decir que tengo como regalo, Yo, de parte de mi hija, tengo una nieta sola. Pero esa nieta ya me dio dos bisnietos. Dos bisnietos. La nena cumplió ayer siete años. Y el varón cumple en abril, no, en octubre, 16 años. Bisnieto, ¿eh? Bisnieto. Bisnieto de 16. Un bisnieto de 16. ¿Cuándo cumplió el año? Cinco nietos. ¿Pero vos cuándo cumplís el año? ¿Eh? ¿Cuándo cumplís? ¿Cuándo cumplió? En junio. ¿Junio? En junio cumplo los 90 años. ¿Sí? ¿Junio? En junio, en junio. El 30 de junio, el último día de junio. El último día de junio. Después tengo mi hijo, me dio tres nietos. El mayor ya tiene 31 años y tiene dos chicas grandes, 29 y 27. El varón ya me dio tres nietos de 8, 6 y 4 años. Y después una nieta del corazón que es de la pareja de él. Esa es otra nieta. Claro. Mi nieta del corazón. Claro. Tengo cinco nietos y seis mi nietos. ¿Qué te parece? ¿A vos te parece que le puedo pedir más a la vida? No. No, ¿qué voy a pedir? Generosa ha sido la vida. Claro que ha sido generosa. Y te digo, en el 77 empezamos a movernos un poco, que invitás por estas hermanas, para cosas de la parroquia, de la iglesia. Somos fundadoras de Cáritas. Claro. En el 78 fundamos Cáritas. Pero siempre, ahí me conocí con Negra y con Norma. Claro. Ahí empezó nuestra amistad. Y hasta el día de hoy es una amistad muy linda. Qué linda. Pero aparte tengo otras amigas, como las que han llamado. Claro, claro, claro. De Sandra no hablemos. Sí, sí. Porque yo, Artur Coneman, por el hogar le debemos mucho. Porque nos ayuda mucho. ¿Desde cuándo en el hogar? Bueno, primero fundamos Cáritas. Sí. Estuvimos 16 años en Cáritas. Bueno, aparte yo dediqué a Tequesi durante 10 años. Sí. También, viste, para la parroquia. Y estando en Cáritas, López, tenía un galpón, en Alberto López, Beto. Beto. Más conocido. Beto. Le expresó a esa hermana ese galpón. Porque nosotros de Cáritas decíamos que hacía falta un hogar de ancianos. Porque nosotros recorríamos mucho el barrio más humilde. Y veíamos que había nacido. Pero eso estaba lejos. Lejos. Claro. Y más Norma decía, qué falta hacía un hogar. Norma estaba siempre con eso. A mí no me entusiasmaba porque digo, ¿qué hacemos cuando se levantó un hogar? Y había que levantar. Y más que un viejo me decía. Porque yo de noche comentaba lo que habíamos hecho con eso. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, López se acercó a las hermanas para ofrecer que en ese galpón grande, era de 7 por 20, si se podía hacer un hogar. Las hermanas, que no eran de acá, eran de Italia, decían, no, para eso que se le ofreciera al padre que estaba de turno. Claro. Bueno, hablaron con él, él aceptó. Y bueno, y así empezamos. Y si nos metimos, estando en Caritas, que nos pusimos en el hogar, porque Beto con otro sacerdote que venía todos los fines de semana acá, fueron a mi casa a hablar conmigo. Yo, porque como usted dice, porque querían que Negra, Negra y Norma y Elcita Siu, ella estaba en otro grupo de la iglesia, porque estaba en la iglesia, que Elcita Siu y yo formáramos con otras personas la comisión. ¿Y dijeron que sí? Y yo dije que sí, el que cuando salieron ellos y qué sé yo, que yo tenía que hablar con ellas tres. Mi marido me dijo, ¿cómo? ¿Vos no dijiste que no te iba a meter en el hogar? Viejo, le digo, si Beto, lo que le costó gente como uno, donar, que es como dato ese... Sí, 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 lo pidió como dato. Bueno, nos ofrece eso. ¿Qué nos queda a nosotros por hacer? Porque nosotros no nos desprendemos de nada. Claro. López sí. Claro, sí, sí, sí. Trabajo nomás. Claro, poner el trabajo. Ahora, Lerita, ¿sentías la necesidad de hacer algo? Y las cosas te van poniendo en el camino. Primero la iglesia, después Cáritas, después el hogar. Claro. Pero ¿sabés qué pasa? Yo siempre digo que las pequeñas cosas de Dios son esas. Son esas, porque yo... ¿Viste ahora lo que pasa? Que yo siempre fui de esas que dijimos hacer esto, y hasta que no se hacía... Y hasta que no se hacía... Terca. Sí. Ella me mandaba, en Cáritas me decían que era la mandamase. Norma, si me está escuchando. Ay, cuando me iba a ver mi hija y mi hijo que estudiaban a La Plata, miren que viene la mandamase en Carita. ¿Viste? Bueno, una de esas cosas, qué sé yo, nos unieron mucho, y con el hogar te podés imaginar. Empezamos... ¿Y la compañía de la familia? No. No, sí, yo tú, mi esposo me... ¿Sabés qué me ha puesto mi marido? Cuando Analia me llamaba, tío, está la tía. ¿Por quién preguntás? ¿Por pan fresco? ¿Pan fresco? Ya salió, recién salió. Claro, porque con Norma salíamos. Había una obra que terminaban de hacer una obra. Allá íbamos a nosotros a pedir, aunque sea media bolsa de cal o algunos ladrillos para el hogar. Pero siempre le daban. Sí, el pueblo nos ayudó mucho. Yo siempre digo, el hogar pertenece a la... Primero perteneció al obispado. Cuando estuvo el padre Mario, que era del norte, del obispado, le pidieron que el hogar pasara a la parroquia. Claro. Yo tuve que hacer todos los papeles para pasar a la parroquia. Yo siempre digo que el hogar es parroquial, pero es mucho del pueblo. Porque el pueblo nos ayudó muchísimo. Qué lindo. El pueblo nos acompañó mucho, nos acompañó mucho los periodistas que teníamos en ese entonces, alcalde, Novoa, Carlito Antenado, después Pino con su ayudante, que Moyano cuando me veía me decía, Negrita, ¿qué noticias del hogar para ir a decirlo? Claro. Y bueno, y sí nos ayudó. Sí, tuvieron una respuesta a todo el pueblo. Siempre, siempre. Siempre tuvimos una respuesta. Y siempre luchando. ¿Y eso comenzó a funcionar en qué año? Nosotros nos ofrecieron ese galpón en el 88. Y en el 91, para el Día del Pueblo, inauguramos el hogar. En el 91. Qué lindo. Hay más mensajes. A ver los mensajes. Vamos a escuchar más mensajes. Feliz día, Negrita. Te queremos mucho, familia Bárbaro. Y por acá tenemos otro mensaje más que dice, San Antonio Este ha dado a la sociedad muchas mujeres muy valiosas. Hoy tenemos a nuestra, en nuestra, de una de ellas, Feliz Día, Tía Negra, José Luis. Ah, José Luis. El hijo de mi hermana. Está bien. Ese es de la familia. Ese es de la familia. Los otros no. Este es de la familia. Sí. Bueno, así que para el Día del Pueblo, en el 91 se pone en marcha de alguna manera. En el 91 ya teníamos abuelos para llevar y eso. En el hospital nos estaban esperando con una abuelita y un abuelo. Qué barba. Ya estaba porque había necesidad de un barba. Sí, sí. Bueno, así empezamos con el barba. ¿Y ustedes recorrían los barrios y veían la necesidad? Nosotros más que nada el barrio Seferino, que era el más humilde en esos años. Hoy, gracias a Dios, como el pueblo progresó, el barrio Seferino también progresó. Claro. Después, aparte de eso, yo también trabajé en el barrio Seferino, en un salón que había. Llevamos el gas hasta ahí, hasta el mismo que en ese entonces estaba Carazale. Me imagino las veces que habrá ido la... ¡Toc, toc, toc! A golpear. Sí, pero nunca sola, ¿eh? No, no. Siempre fuimos... Nunca... Y nadie hizo nada sola. Acá fue un grupo de personas que trabajamos para que esto sea realidad. Y el pueblo nos acompañó, toda la gente. El Rotary nos ayudó mucho, nos asesoraron mucho. Aquellos que tenían un título de contador y eso, cuando nos veíamos media horcadita por alguna cosa que queríamos, íbamos a consultar. Porque yo tenía el sexto grado, que lo dejé allá cuando tenía el setenta y... Hace ya setenta y tantos años. Claro. ¿Viste? No, nosotros el hogar se hizo... Y empezó a funcionar. Ya, empezó a funcionar. Llegamos a tener hasta catorce abuelos. Había mucha necesidad. Catorce abuelos. Catorce abuelos. Esas puertas se abrieron para todos aquellos abuelos que estuvieran solos, que no tenían casa, no tenían pensión, que habían trabajado en el campo, más que nada. Claro, la mayoría nadie le había aportado nada. Sí, sí, sí. Lo que era. Sí, sí. Era un hogar parroquial. Claro. La mayoría de los abuelitos eran de otra religión. Claro. Pero fueron recibidos. Por las puertas se abrió para todos los abuelos. Y claro. Carenciados. Y fue un hogar sin fines de lucro. La única que tenían sueldo eran las empleadas. Nosotros trabajamos los veinticinco años a Don Oren. Lo mismo en Caritas. Claro, Caritas igual. Y una cosa que nosotros siempre decíamos, que las puertas se abrieron para esos viejitos, que habían trabajado algunos en el campo, otros, ¿viste? Sí. Habían pasado más la vida. Pero al entrar al hogar, la vida de ellos cambió por completo. Porque iban a ser bien atendidos. Y hasta que Dios les diera vida. Iban a estar ahí. Iban a estar ahí. Y bien atendidos como todo ser humano se merece. Con dignidad. Y te digo que gracias a Dios, ¿viste? Nosotros cumplimos con muchos viejitos. Bien, claro. Los acompañamos hasta allá, hasta donde están los pinos. Ah, no, claro. Lo que pasa es que cuando aparece un hogar le van a visitarlo una vez, dos veces y cada vez menos. No, y aparte de eso la mayoría tendrían algún sobrino. Otro lo tenían, alguien, ¿viste? Que no podía darle comer a los hijos. Claro. Y tenía, ¿viste? Sí, eran ya... Después cuando uno se enteró que había una pensión no contributiva de Nación, Yo por medio de Acción Social, con las chicas que todavía estaban, la de Vince, después la otra chica casada con el hijo de Millapi, me ayudaban mucho a hacer los trámites. El doctor Alonso, que también estuvo en promoción familiar, va ahí en el municipio de Acción Social, también siempre ayudando, ¿viste? Que precisan. Nosotros teníamos colaboración con todos y con los intendentes que estuvieron. Todos. Con todos, claro. Con todos, gobernadores también. Sí, con los gobernadores, pero, por ejemplo, con Sáenz. Sí. Sí, después con el ministro de promoción familiar. A ese le golpeamos la puerta, empezamos a golpearle las puertas, ya cuando... Porque se nos hacía así, para que nos ayudaran con un suicidio. Para, para, porque lo que en el hogar se precisa es el dinero para pagar los sueldos. Claro. Eso es lo que yo le decía a él, que yo me traigo algo bajo el poncho. Porque yo le pido a mi comunidad, a mi pueblo, a la fruta. ¿Cuántos empleados tiene? Y, bueno, nosotros teníamos tres mucamas, teníamos una suplente y la cocinera que ya dejaba algo preparado para la noche. Y cuando yo dejé el hogar, nosotros para mantener ese hogar, lo menos que precisábamos ya era 16 mil pesos. Claro. Los abuelos dejaban lo que cobraban, que empezamos con esas pensiones no contributivas del profe. Sí, sí, sí. Que el profe se maneja de hospital a hospital, esa obra social. Bueno, eso conseguimos con ayuda, ya te digo, de las chicas de acción social, que ya estaban asesoradas. Bueno, a mí me tocaba andar haciendo trámites, como que los abuelitos realmente, para recibir esa pensión, no tenían que tener a nadie. Y si tenían hijos, que los hijos no los podían mantener. Claro. Fue mucha lucha. Sí, sí. Yo pienso a veces, si el pueblo supiera de dónde sacamos a más de un abuelito, creo que más ayudarían al pueblo. Por eso yo hoy, más que nada, más que nada acepté la invitación que me llevó él para pedirle a San Antonio, a las grutas, porque somos tres, que es uno solo. San Antonio, las grutas, el puerto es uno solo. Sí, sí. Y esperemos que no cambie. Yo pienso de esa manera, no tengo nada en las grutas, ni nada en... no, pero criaron los tres juntos, se criaron y progresaron los tres. ¿Para qué nos vamos a separar? ¿No te parece? Totalmente de acuerdo. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Bueno. Yo soy una de esas que siempre lo digo. ¿Por qué nos vamos a separar? Bueno, ¿y la necesidad cuál es? A ver, ahí está la cámara. Sí, 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 esa es esa. La necesidad es de plata. Se están haciendo socios, están haciendo eventos, los que están ahora, ¿viste? Para recaudar fondos. Ahora recibieron una ayuda, no sé, bueno, yo lo escuché por la televisión, por parte de Casadei. ¿De cuánto? No me acuerdo bien. Una ayuda, porque es plata lo que se precisa. Que era por lo que luchamos nosotros 25 años, y ellos estos años que siguen. Nosotros hace cuatro años que dejamos. Eso es lo que precisa el pueblo. Porque después para comer siempre ayudó al pueblo. Para ropa tampoco no precisa, porque es que la gente siempre llevaba ropa. Comprar sábana y esa y todas ellas, no. Porque había, cuando estábamos nosotros, había dos hoteles que cambiaban las sábanas del hotel, las toallas, y en bolsas así, dos hoteles, me las llevaban al hogar. Eso el pueblo muchas veces no lo sabe porque uno muchas veces no lo ha dicho. Pero el pueblo tiene que saber cómo se manejó eso. Nosotros lo manejamos, pero porque el pueblo nos ayudó. Y después los pechazos que hacíamos también. Claro, me imagino. Acá los comercios. Acá es que es la única manera de funcionar. Y en el 2004 lo cerrábamos. ¿Sabés lo que luchamos para formar una cooperadora? Golpeamos puertas, mirá, católico y no católico. Nos gastamos los zapatillas. No, me imagino. Y después formamos, sí. Bueno, cuando se formó la cooperadora, ya ahí estuvimos más holgadas. Podíamos ya trabajar, que trabajábamos unidos. Cooperadora y nosotros del hogar de ancianos. Nosotras tres siempre. ¿Viste? Qué linda. Porque yo no me gusta... Porque yo recibí un reconocimiento del Rotary Club en dos oportunidades. Pero ese recibimiento lo recibí también. En nombre, claro. Porque yo no era sola. Que era una cara dura, sí. Que no me cansaba de pedir algo, también. Está bien. Pero era... Bueno, así funciona la cosa. Así, bueno. Escuchaba una vez a Claudio María Domínguez, que contaba que fue a ver al Papa y que el secretario del Papa le decía, justo en ese momento ha venido Madre Teresa. Ah. Y entonces dice, Santo Padre, está Madre Teresa. Y dice que el Papa le decía, dele, 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 dele. Porque iba, iba y golpeaba, iba, iba. Y era única manera. Mira, en Viena, en el Ministerio de Promoción Familiar, nos conocían a Negrita y a mí. Yo era la de pelo blanco y la otra era la rubia. Y a mí había un encargado de la tercera edad, Núñez, que él luchaba mucho, porque él estaba ahí a cargo, ¿viste? Por este hogar. Y él le decía, Negrita, vos sos seguidora con... Claro. Porque siempre, y hace tres años que yo fui ahí, había muchachos que trabajaban. Dice, ¿usted no se acuerda de mí? Nosotros nos hemos ido con fulana de tal al hogar. Claro. No. La verdad, fue una lucha, ¿eh? Sí. Fue una lucha. Pero está. Si volverías a nacer, ¿arías lo mismo? Sí. Lo mismo que hiciste. Lo mismo que te dije de mi familia. Sí. Te digo... Con el mismo esposo, los mismos hijos, los mismos nietos, los mismos trabajos. Sí, 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 sí. Dios me regaló eso y agradecida estoy. Y ¿sabés qué? Porque nosotros con el hogar nos sentimos como que dice que no pasamos por esta vida inútil. Dejaron a Antonio. Luchamos. Pero la vida dejaron una huella es clave. Dejamos una huellita. Sí. Y ojalá sean muchos las que la siguen. Yo cuando me faltó mi viejo, va a ser 27 años, yo quedé solita porque mis hijos lejos. Y ¿sabés quién me dio vida para seguir adelante? Sí. Y los viejitos, eso. Claro. Porque por ellos salí. Claro. Había una motivación. No, que yo tenía que luchar, seguir luchando por alguien. Y siempre tenemos que tener proyectos, aunque no se nos cumplen, para seguir viviendo. Sí, seguro. Así que yo agradezco a Jotita que me hizo esta invitación. No tanto para que conozcan mi vida porque quedamos poca familia. Pero hay mucha gente nueva. Pero hay gente nueva que sepa lo que costó ese hogar y que traten de mantenerlo. Por eso estoy acá. Cuando cumplas 90 años y te acuestes esa noche, en junio, el 30 de junio, ¿qué cosas se piensan a los 90 años? Y uno se acuerda, yo me acuerdo de todas las cosas lindas porque me acuerdo de mis padres, lo que fueron de mis hermanos, siempre los tengo presentes. Y me acuerdo de todo y de la gente que salimos a la calle y están siempre, ah, Negrita, todos me conocen Negrita Bellú, la que estuvo en el hogar. Y aparte el pueblo nos reconoce. Siempre dice, ¿cómo lucharon ustedes? Porque aparte de luchar pedir, había gente del pueblo que también. Después no solamente eso, estuvimos en el Salón Cesperino dando la leche a la mañana a muchos chicos del barrio. Un año que se pasó mal acá en San Antonio, la comisión de los comerciantes. Sí, la Cámara de Comercio. Eligió a los de Cáritas, a las señoras de Cáritas, para que recibiéramos lo que podíamos llevarle a los abuelos, a las familias que precisaban, ¿no? Y este, comestible. Aparte la leche, y en ese año, ese invierno, dimos la leche en el Salón Cesperino a más de 130 chicos, con la ayuda de las hermanitas también, ¿eh? Y de señoras del pueblo que tenían su día para venir a la mañana a ayudar. Mirá cuántas cosas lindas. ¿Qué te hubiera dicho, si por un ratito podés hablar con tu mamá y tu papá, de lo que hiciste? ¿Sabés lo que me dirían mis padres? Por buen camino. Porque ¿sabés lo que decía mi padre siempre? Que es de bien nacido ser agradecido. Y él le agradecía mucho, él era español. Andaluz. Y él siempre decía que a la Argentina le debía mucho porque tenía 10 hijos argentinos. ¿Qué decís vos? Vení acá. Vení acá arriba, vení. Vení, vamos. Te voy a entregar las flores que compró Jotita para vos. Bueno, un millón de gracias. Y en vos, por supuesto, a las tres. Ustedes tres. Sí, sí, sí. A las tres y a los que no han seguido siempre. Y es un millón de gracias. Y es un millón de gracias. Gracias.